Cámaras, todo me la pasan así. No, espérate, entonces... Hola amiga, ¿cómo has estado? Hola amiga, muy bien, ¿y tú? Pues aquí un poco mal, fíjate. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué te sucedió? Es que terminamos con él, Mel. Ay, no me digas, de verdad. Sí, no sé cómo hacer, fíjate, porque yo lo amo mucho. Qué lastimoso. Pero deberías recuperarlo, deberías buscarlo y hablar con él. Pero ¿cómo si él no quería hablar conmigo? Pero búscalo y lucha por él, platicando, a los jóvenes arreglan las cosas, ustedes se aman, se quieren. Lo intentaré, vamos a ver qué sucede. Sí, amiga, para que ella no sufra mucho, tu corazón debe estar muy lastimado por... Sí, me duele mucho, el no tenerlo, ni abrazarlo, ni poder besarlo. Ay amiga, lucha por él, es un consejo que te doy amiga. Bueno, cuídate entonces. Gracias. Cuídate. Hola amiga, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Y a ti que estoy enamorada de un chaval, hoy no sé qué hacer de él. Lucha por... Lucha por... Esa es la otra oportunidad, sé que te quieren mucho, deben estar juntos. Ese amor que ustedes se tienen tan bonito, tan fuerte, el consejo que te doy es que no sufras, amiga. Pero es que no sé qué hacer con él, porque él no lo veo diario, él se ha desaparecido, se ha desobligado de mí, que no me gusta, no sé qué hacer. Búscalo a mí, amiga. Lo llamaré a Obed, a ver, tal vez regresa conmigo. Está bien, yo sé que me consejo, lo agarrarás. Gracias, niña. Te lastimaste. Sí, me golpeaste mucho. No fue mi intención de hacerlo. Ok, te disculpo. ¿Cómo has estado? Pues aquí un poco mal. ¿Por qué mal? Porque desde que tú te fuiste, mi corazón quedó destrozado. No sé por qué te fuiste, no sé por qué razón te ha sido de mí. Lo que pasa es que yo he tenido un presentimiento y por eso me alejé unos días. ¿Qué tipo de presentimiento? Dime, quiero escucharlo. Quería estar solo por un momento. ¿Y por qué solo? Porque la vida así es, nos da rotación. Yo siempre te amo, sí. Pues yo también te amo, pero no te voy a disculpar eso que hiciste, alejarte de mí sin saber por qué. ¿Cómo podré recuperar tu amor? No sé qué hacer, amor, yo también te amo. Y discúlpame porque sé que tú te alejaste por tus razones, pero me las hubieses dicho y yo te hubiese comprendido. Pero tú te alejaste así sin saber yo qué hacer. Me dejaste a mí llorando, llorando, ir a buscar consuelo donde mis amigas. Yo he sufrido también en mi corazón, siente un vacío por dentro, por ti. Te amo. Te amo. Mi mundo gira dentro de mi corazón como si fuera una vaga vacía en el techo. Ay, disculpa. Hola, ¿cómo le va? Hola. Mucho gusto. Tanto tiempo sin verlo. ¿Y cómo ha estado? Ay, ¿cómo podré recuperar tu amor? Amor, desde que tú te fuiste, te llevaste mis besos y mi abrazo. Tú te marchaste. Tú te marchaste y me dejaste solo aquí, sufriéndome. Estoy volviendo loco sin ti. La vida sin ti es vacía. ¿Cómo sacar esta tristeza que siento en mi corazón? Amor, ¿qué puedo hacer para que me perdones? ¿Cómo calmar esta profundidad en mi corazón? Amor, sin ti no soy nadie. Perdóname, por favor. ¿Cómo explicar a mi alma lo que siento por ti? Perdóname, amo. Ay, te perdono.